Cuatro formas creativas para conseguir contactar con tus potenciales clientes dentro de LinkedIn. Primera, busca en los grupos donde estén tus potenciales clientes y envíales una notificación. Luego, en la universidad en la que estuviste, aquellos profesionales que te pueden ayudar a conectar con aquellas empresas que quieres trabajar. La tercera que me encanta, solventar alguna duda que tienen aquel nicho de mercado. Esto viene súper bien. Y la cuarta sería pedir consejo a expertos. Si tienes un blog, si tienes un podcast, puedes pedir colaboraciones. Y esta es otra forma de conectar. Gracias.